En Candelar, en municipio del Atlántico, se registró una emergencia por un vendaval y un aguacero que dejó daños a decenas de viviendas. Algunos de los afectados realizaron una protesta para exigir ayuda. Son más de 30 familias las que hoy duermen a la intemperie tras un fuerte aguacero que se registró el fin de semana y que desató un vendaval. Tenemos tres fincas, 19 viviendas en el barrio Candelaria Real, 37 en Nueva Candelaria, San Miguel son 11 viviendas y La Piragua dos viviendas. La zozobra invade hoy estos hogares en los que algunos se han visto obligados a abandonar sus casas ante la temporada de lluvias que se avecina. Se nos dañaron televisores, computadores, colchones, los enseres de la casa. Aparte de eso, nos tuvimos que ir, hoy me estoy pasando al frente, a una casa al frente y de igual manera estamos con el mismo temor, con el mismo miedo porque si nos damos cuenta va a llover otra vez. Con llantas y palos bloquearon la vía pidiendo apoyo a la alcaldía municipal. Vamos a seguir protestando, señor alcalde, por favor, póngase la mano en el pecho y mire el logo de la campaña suya, por el sentir de quién. Nosotros estamos afectados, si la campaña de él era por el sentir de mi gente, que se dé cuenta cómo está la comunidad. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Candelaria, al terminar el censo solicitarán insumos como colchonetas, láminas y cemento a la gobernación del departamento para brindar ayuda a los afectados.